Música Característico por sus iglesias y arquitectura minera del siglo XIX, el pueblo mágico de Tlalpujagua, Michoacán, ofrece una oferta artesanal basada en el soplado de vidrio, técnica utilizada para la fabricación de esferas navideñas. Pues es un soplete con gas y aire, ahí calientan el vidrio, cortan un pedacito, dependiendo la forma que vaya a ser. En el caso de una bola, pues nada más cortan un pedacito y le inflan como si inflaran un globo. Es poquito lo que se sopla. Pues alrededor de 100 modelos, trabajamos desde lo que es de julio en adelante, a diciembre. El resto del año hacemos un poco, que es lo de vidrio soplado, son frutas y otras figuras. En estos talleres, dedicados a su fabricación, también se realiza el decorado que conlleva imaginación, paciencia y creatividad. Son de alrededor de 6 a 8 personas, porque es pequeño, entonces lo más tardado es el decorado, porque todo es manual, es más tardado, y vamos almacenando un poco. Todos los diseños son manuales, se ocupan pinceles para hacer cualquier diseño y se necesita un tubito de vidrio, nos lo hacen ahí mismo, le echamos ahí el resistol y nos sirve como si fuera un lápiz para ir marcando todas las líneas. A partir del último trimestre del año, la localidad se convierte en una oferta económica y variada para los visitantes, donde se pueden encontrar diferentes diseños. Hay personas que vienen de diferentes lugares, entonces ellos llevan para vender, pero sí se puede decir que viene gente aquí de todo el país. Más que nada la alegría que les da a las personas poner su árbol en Navidad, adornar sus casas, y pues es un trabajo bonito. Y pues esperamos que les guste todo el trabajo que se hace aquí, porque se hace con mucho cariño, mucho amor, mucho empeño. Con información de Verónica Pérez e imágenes de Eric Gómez, enviados Notimex. Notimex.